El eje galactóforo, cloractina, oxigocina, todo eso, ¿sí? ¿Qué transmite la leche materna al niño? ¿Qué transmite? Inmunoglobulina. ¿Qué más? Lactoferina. ¿Qué más si es la leche materna? ¿Qué es lactasa? ¿Sí? Entonces la leche materna suple o, digamos, evita que esa deficiencia relativa de lactasa por el efecto de un agente viral en el enterocito del niño se presenta. O sea, la propia leche materna le está aportando lactasa, una enzima. ¿Será que la lactasa le estará en la leche de tarde? Es una desventaja. ¿Qué más le transmite la leche materna al niño? Leucocitos. ¿Sí? Le está transmitiendo leucocitos de la mamá que ya tiene memoria inmunológica y se encarga en primeros leucocitos. La sobretora línea linfocitaria en inmunoglobulinas del bebé. Eso es otro tema de la lactasa. No sé si se los hayan enseñado. ¿Cuánto porcentaje de la leche materna es agua? De una mamá que traga a ese niño, ese 100% de leche que trago, ¿cuánto es agua? 80% Es una machera. Ahí dice, este suelo es una bobada. El mejor suelo hidratacional es la leche materna. ¿Sí? Es correcto, no sé. Tantas veces como el niño puede. El problema es estos que tienen fórmula. A veces si nos toca hacer, ¿qué administra eso? ¿Estos en el cuarto de tasa de sales de rehidratación rural o de agua? Este es de líquido, no, de cualquier rica. Agua. ¿Y cómo se le formulan las sales de rehidratación rural? ¿Igual que las anteriores? Se coloca, se disuelve un sobre de sales de rehidratación rural y el rito por agua. Correcto. Y eso, esa pregunta que tú haces, la que hacen las mamás. ¿Sí? Uno a veces no la... Fíjense que a mí se me pasó. ¿Y cómo se prepara eso? Y claro, la mamita le da un nuevo doctor y qué pena preguntar esa bestialidad. Y va y le pregunta al celador. Pues mi señora, mi hija, es un frutillo. Es cucharadas por base de agua. Entonces, fíjate que esa pregunta es tan importante y gratuito por hacerlo, porque nosotros caemos o la embarramos lo más fácil. Un sobre en un litro de agua. Se refrigera, se va a mantener refrigerado y dura abierto o preparado 24 horas. Después de 24 horas hay que desechar. Y otra pregunta, o sea, ¿se formula igual como la anterior, según el peso y eso, o en estos niños es distinto? En estos niños es distinto, porque no están deshidratados. Entonces uno lo que tiene es que aportarles líquido para evitar que sea deshidrático. Entonces es plan A, prevenir la deshidratación. En los otros, si ya están deshidratados, se hay que calcularles el líquido. Eso sí. Bueno. Claro, hasta ahí todo sí. Muy bien. Vamos a seguir. Segunda regla. Dale. Me pone en la... Segunda regla. Seguir dando alimentos al niño para prevenir la nutrición. Los alimentos apropios para el niño con tía real son los mismos que para el niño de sal. O sea, el problema de frecuencia en pequeñas cantidades, ofrecen alimentos que empiezan al día, continuar la leche habitual y de arreglar el arreglado. Y listo. Sigue con el tercer. Tercera regla, administrar suplemento de sí. Eso lo vamos a ver en la clase de advertencia. Cuarta regla. Cuarta regla, signos del arma para el consultorio de inmediato. ¿Y la quinta? Cuinta regla, señor. Medidas preventivas específicas. ¿Cuáles son esas? Será importante lavarse las manos. Servir el agua. ¿Qué más? Lavarlos cubiertos. Oye, ustedes acaban de pasar por kinecobstetricia. Tercero, ¿cuál es la mejor o cuál es la intervención más efectiva en tu control de embarazo para prevenir la toxoplasmosis en una mujer que está? Lavarlos cubiertos. ¿Sí? Lo mismo pasa en la diarrea. ¿Correcto? Esos son los líquidos. Miren, ahí está la diferencia. ¿En qué? ¿Sí? Entre los líquidos, las sales de hidratación que hayan antes y las que hay ahora. Antes tenían 90 mil equivalentes de sodio. Y tenían 111 de azúcar, fíjense que no es balanceadas. Y la osmolaridad era 311. ¿Qué pasaba con esos líquidos? En la diarrea. Los actuales son balanceados. ¿Sí? En una osmolaridad baja. Eso es desde el 2006 que empezamos a socializar. Pero el desarrollo de estas sales no las fue en el año 2002. Ventajas de la solución de hidratación de bajosmolaridad. O sea, las que estamos formulando. Falla terapéutica. ¿Sí? Era mayor en sales con más humolaridad. O las actuales de menos falla terapéutica. Niños con vómito previene más el vómito. Incluso si los niños que llegan vomitando, de entrada, si no hay contraindicaciones, no le pongan líquidos endógenos. Deben chance, al menos de una hora, de intensar la viadural con esos suelos hiposmolar. La duración de la diarrea, bueno, hay una diferencia muy bajita, pero les va mejor. ¿Sí? Con el suelo hiposmolar. Gaso fecal sí disminuye. ¿Por qué? Porque no hay ese gradiente osmótico que se generaba en los 311. Bueno. ¿A qué le pasó a esa niña? Esa es otra forma de hidratación. La hidratación con sonda. Naso gasto. Acá pues, yo le coloqué el pedalito. Y uno le empieza, eso se llama una gastro, porque va al estómago gastroquisis. No es venoclisis, sino gastroquisis. Y uno ahí le cuadra la bomba de infusión a esa niña. ¿Sí? Lo que le decía, esta niña pesa, a ver, 75, pesa 10 kilos. Pongámosle 10 kilos. Y le vamos a calcular a 75 CC para 4 horas. ¿Cuánto le dejan por hora? 75 por ciento. ¿Por ciento hace 350.4? ¿Cuánto les da? ¿Alguien? 16. 187. Entonces usted le pone la bomba de infusión 187 CC. O sea, 187 CC en una hora. ¿Sí? Y ahí está, la niña después de su hidratación. Mejor la otra. Ese es el artículo del 2002 de las sociedades internacionales de gastropediatría. Que nos hablan sobre... Ah, cómo ha evolucionado esta solución de hidratación. Ahora, qué es lo que les estoy contando hoy. Y cómo, ¿sí? En enfermedades como el cólera rotavirus, pues sigue siendo líder, ¿no? En el cuerpo de todo el cuerpo. Y el que se usaba antes, el que era el de la quita, pues fíjense que tenía más fallo terapéutico y cólera. En niños normales, pues no los hidratan muy bien. Y en el rotario, pues, ni quita ni punir. Esto es muy importante. Es un artículo que publicó un amigo mío. Él es pediatra intensivista de Primero Nubo de la Universidad de Antioquia. Y ahorita está estudiando por ahí en Canadá. Es este colega. Y yo cada vez que le encuentro a un experto de los electrolitos, yo le decía, hermano, pero... Yo veo que los estudiantes se me confunden cuando empiezan a ir a los hospitales. Y les va a pasar. Ustedes no van a hacer la excepción. Es que a los dos en la universidad, la doctora María José y el doctor Rodríguez enseñaron esto y esto. Pero acá lo hacen diferente. Ustedes van a empezar a ver eso. Porque todos los hospitales lo hacen diferente. Lo que se está buscando con alguien es tratar de homogeneizar. Esos conceptos. Ustedes van a entrar aquí a diferentes escuelas. Este estudio lo hizo él en el año 2011. En el que miraba, pues, oye, ¿cómo es que se está enseñando la hidratación parenteral? Porque esa es donde más hay... Él está anotando. La que igual sea en la doctora María José y vamos a hacer esta de sí, tiende a dar una diferencia. Y es que ante la hidratación grave por diarrea y la contraindicación de la rehidratación oral, cuando se toca el polviento venosa, pues la OMS tiene unos estándares muy claros. El objetivo era describir cuáles sean los métodos. ¿Qué se resultó? ¿Qué resultados se tuvieron? Perdón. Se aplicó 41 impuestas. O sea, el 82% de las impuestas de las universidades que hay en Colombia. Y se mencionaron las contraindicaciones inadecuadas para el tratamiento de rehidratación en el 41%. O sea, estábamos poco las tenemos mostradas. Hay médicos que ven al niño vomitando o lo ven del medio deshidratado y limpio endovenoso. Eso no es. Se recomendó rehidratación intravenosa rápida en el 71%. ¿Cuál es la hidratación endovenosa rápida? Es la que sale de la yefa. Y hay otra que es la lenta, que es la que vamos a aprender hoy. Yo tengo que empezar a mostrar a ustedes que hay diferentes formas de hacer un niño. La lenta se recomienda el 29% y la hidratación endovenosa en el 57%. La que es por bolos, o sea, que te van a meterle bolos a los niños. Esta se ha visto que se enseña más en facultades de medicina de la costa colombiana. Y aquí en el interior nosotros enseñamos la forma lenta, que es la que viene anglosajón. Pero cuando uno se va a trabajar el guaynino, ¿sí? Nos toca la rápida, porque si no se nos va a rápida ese niño. Entonces lo que les digo es, ustedes miren muy bien qué tipo de paciente tiene, qué contexto social, qué recursos tengan y de acuerdo a eso apliquen el conocimiento que van a aprender en estos seis meses. Como no se pedía perigo. En el 56% de las escuelas no se usa textrosa en la solución. Eso que les vamos a enseñar hoy, pues ya casi que todo va a cambiar. El diagrama de, sé que nos mostró la autora María José, de, ¿cómo se llama? De Jolie y Siga, fue en 1957. Y estamos en el 2000, o sea, no han habido cambios. Si no más en el 2002, hubo uno muy grande con la salud de hidratación horaria. Pues están pasando cambios también con las soluciones y la forma de administrarla. ¿Qué se concluye? Ojo, eso ojalá. ¿Por qué? Porque no quiero que tengamos conflicto con ustedes en sus escenarios de práctica. Que existen ideas erróneas para contraimitar la hidratación horaria. Entonces primero lo que están aprendiendo acá siempre será la primera lección. ¿Sí? Y usted ya la conoce. Y ya saben por qué es 75. Y ya saben por qué no nos va a formular ni 30 ni 45. ¿Sí? La tercera parte de las escuelas de medicina indica el tratamiento lento. El que vamos a aprender hoy. A pesar de la superioridad de la rápida, que es la que está en el ayegra. Bueno. O sea, solamente se los menciona. Es común la hidratación con bolos. Y esa no tiene sustento en la literatura clínica. ¿Sí? Entonces, pilas ahí. ¿Cuál es la única indicación para administrar bolos cristalóricos? Se choca. ¿Sí o no? ¿Y qué es choca? Alteración del sensorio. Disminución de los pulsos. Disminución de los pulsos. Y en la hoja, pilas lento. O sea, ni último al principio. Listo. Claro, hasta ahí. Antes de que se me vaya, antes de empezar este ejercicio, quiero hacer uno.